¡Qué asco, güey! Tienes una madre firmada de Deadpool y no has ido a ver Deadpool 2, güey. ¡Qué asco, güey! Es que esa es la primera, güey, y se la fue a ver. ¡Nove Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy les traigo reseñas sobre Lou Over The Wall, película de anime que pudimos disfrutar el fin de semana pasado. Esta película nos trae la historia de Kai, un chico solitario y pesimista que debido al divorcio de sus padres va a vivir a un pueblo pesquero donde abundan leyendas sobre sirenas. Gracias a su pasatiempo que es componer y subir música a internet, es invitado por dos compañeros a participar en su banda. Y todo esto lo lleva a conocer y entablar amistad con una pequeña sirena llamada Lou. Y a partir de aquí se desarrolla el resto de la historia. Tenemos una película con un tinte infantil y un buen desarrollo en la historia. A pesar de que al inicio se pueda sentir un poco rápida y abrupta la introducción de Lou en la historia y el cómo llega a conocer a Kai y el resto de sus amigos. Tiene un ritmo en su mayoría ameno y no llega a aburrir. Aunque al llegar al problema principal de la película y al clímax se siente cómo baja el ritmo un poco. Digamos que hay un pequeño cambio con el tono de la película. Y claro cuenta con un humor sencillo y a veces un poco absurdo pero bastante bueno. De los personajes no tenemos mucho que decir. Tenemos a los clásicos chicos que no saben qué estudiar o dónde estudiar. No saben si trabajar en algo digamos ahí en el pueblo por simple facilidad y por costumbre o seguir sus sueños. Y obviamente quien más destaca es Lou por su forma inocente, alegre e infantil de ver las cosas. A pesar de ser el protagonista Kai podría ser el peor de los personajes en la película. Ya que su actitud y manera pesimista de ser lo lleva a hacerse a un lado cuando hay problemas. Y esto llega a ser odioso y desesperante. Incluso hay un momento en la película en la que desaparece y deja de importar por completo. Pasando a otro tema tenemos animación. La cual es una animación tradicional con colores vivos y pastel. Contrastan los personajes de los escenarios ya que la animación en ellos es más detallada y elaborada. Pero no tanto como para decir que están fuera de ellos. Algo de lo más destacable en la película es la música. Tanto Soundtrack como Score. En su mayoría con un tinte de rock, pop y electrónico. Que incluso al ver a los personajes disfrutar y bailar con ella. Se contagia y te hace meterte más en la película. Creo que si ya más que decir sobre la película para no correr riesgo de spoilearles algo. En mi opinión es una buena película bastante disfrutable para todo público. Digo principalmente infantil. Con una buena animación muy fluida. Y aparte repito lo más destacable de ella que es la música. Yo sí llegué a disfrutarla bastante. Omito un poco los personajes porque pienso que son un poco cliché. Y obviamente quien más destaca es Lou. El protagonista no me agradó del todo. Y tal cual no tenemos un villano en la película hasta cierto momento. Más bien el villano se podría decir como en muchas otras películas. Que es la gente, es la sociedad. Lo que creen debido a las leyendas de ese pueblo en el que viven. Que es todo relacionado a las sirenas. Y a mi parecer no a todo les puede agradar la parte principal del problema de la película y el clímax. Debido a lo que ya mencioné que se siente un cambio en el ritmo de la película. Un pequeño bajón. E incluso con el final. Que a pesar de que nos guiaban hacia ese final. Ya se sabía en qué iba a terminar. En el mero momento lo sentí un poquito abrupto. Un poco brusco. Pero a fin de cuentas era lo que iba la película. Así que por todas estas cosas. Y pienso que realmente es una película bastante disfrutable para todo público. Le voy a poner un 8 a la película. A lo mejor podría estar metiendo más mis gustos aquí también. Pero creo que realmente lo merece. Podría haber mejorado si hubieran cambiado un poco al protagonista. Y si no hubiera estado este pequeño cambio en el ritmo notorio en la historia. Pero pienso que realmente es bastante buena. Ya no quiero decir más para no espolearles. Espero sinceramente que esté otro fin de semana. Ya que tanto esta como la siguiente película de la que vamos a hablar después. Pienso que tuvieron muy buena recepción. Las alas estaban a reventar. E incluso sé de gente que se quedó ya de plano sin boletos. Y por lo general cuando esto ocurre abren más fechas. Así que sinceramente espero que puedan disfrutarla en otro momento. Y si no en internet va a estar como dentro de tres meses seguramente. Videospiratas.com Su sitio favorito para ver películas. Ya sin nada más que comentar. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para el nuevo contenido. Y espero que nos sigan en el resto de nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. También les dejo alguna que otra red personal. Y por supuesto del señor Thor que está en este momento detrás de cámara. Hola. A quien por supuesto agradecemos por su participación en este video. Y esto fue todo por hoy. Yo soy Lalo Fonseca. Thor les ama. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Chau.